¡Felicidad, tontón! ¡Oh, cuidado con la boca! ¡Oh, la esquivamos! ¿Pero el avión no está agrado? ¡No se preocupe! ¡Oprima este botón y ¡zup! ¡Wow, inflado instantáneo! ¡Oh, gran invento, tontón! ¿Pero cómo bajamos ahora? ¡Fácil! ¡Oh, oh, oh! Esta vez, tontón, más vale que inventes un aparato de rescate que nos rescate de los aparatos que nos rescatan. ¡Aquí lo tengo, jefe! ¡El cinturón de vuelo! ¿Ve? ¡Puedo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Volar como ave! ¡No, eres un ave! ¡Eres un... ¡Ah, ah! ¡Eres un cucú! Así, empleando los cinturones de vuelo de tontón, el escuadrón diabólico regresa para atacar con la operación ¡Adiós, pájaro, adiós! ¡Oh, cielos! ¡Parece que el palomo se dirige a la luna! ¿Qué tanazo estamos, tontón? ¡Misarell! ¡Ah! ¡Altímetro! ¡Oh, demasiado alto! ¡Vaya, por acá hace mucho frío! ¿Cómo ochenta para un cero? ¡El palomo! ¡Ah, un par de pingüino! ¡Oh, no! ¡Se está formando hielo en las balas! ¡Oh! ¡Re! ¡Cáspita! ¡Es hora de probar los cinturones de vuelo! ¡Felicidades, tontón! ¡Tu invento sí funciona! ¡Gracias, Tars! ¡Jefe! ¿Qué se quema? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wii! ¡No, general! ¡Todavía no atrapamos al palomo! ¡Oh! ¡Va! Muy bien, tontón. Esta es la última oportunidad. Si esta no funciona, te degrado a Capitán de Cocina otra vez. Este es... ¡Ah! ¡Prueba de tontos! ¿Por qué llevaremos un... ¡Avión de repuesto! Y así, en un último y desesperado esfuerzo por atrapar al palomo, el escuadrón diabólico remonta el vuelo con avión de repuesto y todo. Ahí está, ese tonto palomo mensajero. Prepárense para la operación borrando al palomo. ¡Rápido, rápido! ¡Diablo, si el avión es demasiado pesado para ir rápido! ¡Deprisa, que alguien tire algo del avión! ¡No, a mí no, cabeza hueca! ¡Yo soy el Capitán! Sí, 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 sí. Así está mejor. No se preocupe, jefe. Yo me... ¡Oh, ya! ¡Oh, encargo! ¡Tontón, bobo inútil! ¡Echaste fuera el motor! ¡Los demás abandonen la nave y el Capitán al avión de repuesto! ¿Verdad, jefe? Pero... ¡Lugar! Tome el siguiente avión, jefecín. ¡Qué próximo avión! ¡Tagado no hay otro avión! ¡Descuiden! ¡Enviaremos uno para usted, jefecín! Solo por eso ya no voy a ser amable con ellos. ¡Azú! ¡ onder oye! ¡Oh, ya! ¡Sí! ¡Oh, ya! ¡Gracias!